¿Qué tal amigos del canal Disfrutando del Bonsai? En este video vamos a mostrar como podemos obtener a partir de una semilla de ficus laurel en un futuro un hermoso árbol para trabajos de bonsai. Quédense y en un momento más comenzamos. Así es amigos, en esta ocasión vamos a ver como poder obtener alguna plántula como en este caso las que tengo aquí atrás de ficus laurel de la india o retusa como en algunos lados también luego le llegan a conocer y que son como los que les he mostrado en los videos anteriores sobre el trabajo de ellos como para la reducción de hoja. Entonces bueno, ahorita les voy a mostrar más o menos qué método puede ser el más fácil para la germinación de este tipo de semilla que a mí me ha funcionado y que me gustaría compartirlo con ustedes. Como todos bien saben, bueno, estas semillas, o bueno, lo que viene siendo la cápsula donde vienen las semillas, porque las semillas vienen dentro de unas frutitas muy parecidas al higo. Tiene la misma composición como cuando ustedes abren un higo y que por dentro vienen todas las semillas. Es la misma forma y composición, nada más que en miniatura. Entonces aquí adentro están todas las semillas que están listas para ser germinadas, siempre y cuando estén en un medio adecuado para su germinación. ¿Esto por qué digo medio adecuado? Porque este tipo de semillas, curiosamente en el suelo, tal cual, no se logran germinar al 100%, de hecho su tasa es muy baja de germinación. Esto porque este tipo de semillas en particular, como pueden ver su tamaño es demasiado pequeño, aproximadamente de un diámetro como de un milímetro. A ver si se logra ver aquí. A ver, déjenme ver si podemos tomar una. Este tipo de semillas, si llegan a ser tapadas en su totalidad con tierra, lo que vamos a provocar, aparte de que se ahoguen por el exceso de humedad que puedan estas tener, también puedan sufrir ataque de algún tipo de organismos que en el suelo se encuentran y que fácilmente se las pueden comer, ya que son semillas que cuando germinan son muy tiernas y pues para cualquier tipo de insecto que esté en el suelo, pues es un alimento muy rico para ellos. Entonces, es por eso que en el suelo no vamos a encontrar fácilmente este tipo de árboles como cualquier otro tipo de plantas que nosotros sembramos y fácilmente crecen. La peculiaridad de este tipo de planta y de semilla, estas para tener una tasa buena de germinación y de éxito en el desarrollo de la planta, este tipo de plantas lo que hacen es que las semillas, al ser comidas por las aves o algún otro tipo de animal, los desechos los van dejando muchas veces sobre piedras, sobre rocas o arenas y en algunos otros árboles. Por eso a veces se les conoce a algunos ficus como matárboles porque estos empiezan a crecer en la corteza de algún otro árbol y empiezan a ocupar el lugar del mismo hasta que logran invadirlo por completo, termina muriendo ese árbol y logra salir adelante el ficus. Entonces, en algunos estados, pues ya el ficus normal ya lo consideran como un poco de plaga por la misma razón de que luego a veces invaden dentro de otros árboles de otras especies y terminan matándolos. En el caso de este ficus del laurel de la India, yo lo he visto personalmente, el crecimiento de ellas es que se da muy fácilmente entre las grietas de las rocas o en este caso en sustratos muy arenosos. Esto porque la semilla no necesita realmente tierra para cubrirse. Lo que esta semilla lo único que necesita es algo de oscuridad y suficiente humedad para poder germinar. De hecho, la raíz, una vez que germina al aire libre o expuesta al aire libre, inmediatamente empieza a enterrarse sobre la fisura de la piedra o de la roca y ahí empieza ya su proceso de germinación y poco a poco que va creciendo, esta ya va saliendo de la grieta y es que por eso en algunas paredes de algunas casas se logran ver el crecimiento de este tipo de arbolitos. Si nosotros nos vamos hacia la zona sur, desde Morelos, Tabasco, el estado de Guerrero, vamos a encontrar mucho de este tipo de árbol que se da muy fácilmente sobre las rocas, no tanto sobre el suelo. Esto nos quiere decir que entonces el sustrato para ellas más fácilmente para germinar es sobre la roca literalmente. Obviamente los depósitos que se van quedando en la misma piedra o la misma roca de desechos orgánicos, polvo y algunas hojas que se van degradando son más que suficientes para que germine este tipo de semilla. Entonces aquí más o menos les voy a poner un dibujo con una explicación un poquito más sencilla de cómo es que estas al alojarse sobre las grietas empiezan a tener un proceso de germinación. Bueno, aquí de una manera un poquito más gráfica voy a mostrarles lo que hace un momento les acabo de comentar. Supongamos que ya la semilla ya es depositada en el suelo ya sea arenoso o entre rocas, ya sea rocas que están en el medio natural o bien rocas que pues conforman una pared, un muro de alguna casa o alguna barda. Las semillas al caer en esta parte de las grietas que se forman entre rocas, aquí es suficiente para la semilla en estas partes para que estas únicamente con suficiente humedad puedan empezar a realizar el proceso de germinación. En este caso empiezan a extender las raíces o en este caso la raíz principal que es la pivotante. Ya de ahí al paso del tiempo la planta empieza a crecer y empezará ya a echar sus nuevos brotes. Pero este proceso en particular es sumamente importante para este tipo de semilla en particular. Muchas veces nos dan la explicación de que bueno, si uno tiene un sustrato, ya sea arena muy fina o una composición de tierra, luego nos dicen que bueno, se pongan las semillas en la superficie y que luego estas sean cubiertas con un poquito del sustrato de lo mismo, a lo mucho un centímetro. Hay veces en las que sí uno tiene éxito, pero en la mayor parte de ellas termina uno perdiendo la semilla. ¿Por qué? Porque este tipo de semilla en particular necesita este tipo de ambiente o de medio para poder germinar. Simplemente no ser tapada, no requieren ser tapadas por tierra, simplemente quedar en un hueco semiocultas y expuestas en una parte pues al ambiente, al aire. De esa manera la semilla empieza a germinar y empieza a buscar inmediatamente dónde enterrarse y de ahí su proceso ya de desarrollo. Un ejemplo de ello, bueno, vienen siendo este tipo de plantas que pasaron por ese proceso. Como bien pueden ver, bueno, aquí ya están todas ellas germinando ya, bueno, ya germinadas con éxito, mejor dicho, ya desarrolladas. De hecho, algunas ya van a ser pasadas a unas macetas ya individuales para que sigan su proceso de crecimiento. Pero todas ellas fueron depositadas únicamente sobre el sustrato, que es esta parte de aquí, y no fueron enterradas en lo más mínimo. Lo mismo les voy a mostrar con este otro tipo de contenedor, que ya lo tengo previamente listo. Yo les sugiero que cuando hagan este proceso, bueno, utilizar un poquito de arena, ya sea arena de construcción, nada más separar el polvo de ella, o bien quien tenga, ya sea en su casa o en algún lote baldío que encuentre en algún tabique de los blancos, ya desmoronándose, como este tipo de tabicones al que me refiero, que bueno, son bloques más grandes, y en este caso este ya se va desmoronando. Entonces, toda esta piedrita suelta que se va generando da el espacio suficiente que nosotros necesitamos para ese tipo de semilla. No se va muy adentro la semilla, tampoco queda muy a la superficie, y de esta manera podemos asegurarle a la semilla una germinación exitosa. Aquí ya tengo este contenedor, como pueden ver, ya tiene previamente alojada el sustrato, en este caso pura arena, o grava, mejor dicho. Y si se dan cuenta, tiene un sinnúmero de espacios entre piedras, lo cual es suficiente para que las semillas se alojen entre ellas, y de ahí empiece su crecimiento. Entonces, de esta manera, únicamente nada más vamos a abrir las semillas, o en este caso las frutas secas que dan la apariencia de higos, sacamos las semillas y las espolvoreamos por todo el sustrato, de esta manera. Yo les sugiero que sí, igual como en los otros videos, no se limiten a cultivar nada más unas cuantas semillas. Yo les sugiero poner bastantes, porque en el proceso no sabemos si algunas se lleguen a morir, porque no hayan germinado, o porque fueron atacadas por algún insecto, algún hongo, o simplemente por selección natural, que no todas llegan a su crecimiento tal cual. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que hagan varias semillas de estas para asegurar una buena cantidad de plántulas a futuro, con las cuales puedan ustedes trabajar sin problema. Una vez que yo ya termino lo del sustrato, de colocarle las semillas superficialmente, al principio sí le doy nada más un pequeño riego con una regadera, para asegurar que la misma agua, al correr entre las grietas de las rocas, o de las piedritas, lleven algo de las semillas un poquito más adentro, pero no quedan enterradas. Ya posteriormente, para los futuros riegos, yo les recomiendo no regar por encima. Si ven, aquí tengo, en este recipiente, tengo ya los orificios para el drenado del exceso de agua que pudiera tener, y no se almacene demasiada agua en el contenedor. Pero, al mismo tiempo, yo le pongo en esta parte de abajo un recipiente pequeño, en donde yo iré depositando, eventualmente, cada tercer día, cuando empiece yo a ver tantito el sustrato en la parte de la superficie, empiece a ver un poquito seco, empiezo en ese momento a echarle agua al plato, en la parte de abajo, para que, de abajo hacia arriba, se vaya absorbiendo la humedad, y solamente le llegue la humedad necesaria a este tipo de semillas. A mí me pasó en un principio, que yo por estarles echando agua por encima, ya tenía muchas plántulas ya en desarrollo, pequeñas, y lo que provocaba, o lo que yo veía que provocaba el agua, era que cuando les caía las hojas, como que ese exceso de humedad, aunque ya se fuera drenando poco a poco, pero el agua que quedaba en las hojas, empezaba a pudrirlas, entonces, luego de ahí se me propagaba a todas las demás plántulas, y terminaba perdiendo muchas de ellas, casi todas, entonces, empecé yo a ver que era más conveniente echarle el agua en la parte de abajo del traste, y de esa manera empecé a notar que las plantas empezaban a tener mayor éxito en su crecimiento. Es por eso que si ustedes ven en este contenedor, le tengo un plato en la parte de abajo, o bueno, en este caso una tapa, a la tapa es a la que le echa uno el depósito, bueno, le echa uno el agua, mejor dicho, y vamos a observar que inmediatamente empieza el sustrato a absorber esa cantidad de agua que necesitaba en ese momento. Una vez que lo absorba, le volvemos a vertir agua hasta que se quede la última porción de agua, quede en la charola y veamos que ya no es absorbida. En ese momento vamos a ver que ya el sustrato ya tiene la cantidad de humedad necesaria y por lo mismo ya no va a continuar absorbiendo, entonces esa agua que queda en el depósito ahí la dejamos para que en los futuros días vaya tomando de ahí el agua que va requiriendo el sustrato y de esa manera las semillas vayan teniendo la humedad necesaria para germinar. En caso, en dado caso de que ustedes quisieran de vez en cuando regar por la parte de arriba, yo les sugiero que únicamente viertan el agua en un costado, en un costado del contenedor a modo de no mojar todas las plantas para evitar el que se lleguen a pudrir por exceso de humedad. De esa manera se tiene un mejor éxito en la propagación de este tipo de semilla y de planta de ficus. Otra de las cosas importantes que les quería comentar yo este sustrato lo dejé una semana en reposo es decir una vez que lo desmoroné lo enjuagué un poco para quitarle el exceso de tierra fina o de polvo fino y lo dejé una semana húmedo lo estaba regando como si tuviera semillas ¿para qué? para que se empezara a ambientar el sustrato en este caso pues a llenar de microorganismos si encuentran en su jardín o en alguna maceta lama verde que viene siendo un tipo de alga o de musgo microscópico eso agarren un poco de ello raspen un poco de ello con el agua con el agua de riego con la cual van a acondicionar su sustrato y viértanse junto con el agua en el sustrato para que empiecen ese tipo de lama empiece a cubrir las piedras y empiece a condicionarse mejor el sustrato parece mentira pero ese tipo de lama le ayuda mucho a este tipo de semillas para tener un mejor germinado de hecho hay algunas semillas como la orquídea que también dependen mucho de un hongo microscópico para que pueda germinar la semilla y este hongo le proporciona los azúcares necesarios a la plántula o a la raíz para que esta pueda germinar y crecer en la primera etapa de desarrollo es lo mismo para este tipo de semilla de esa manera se obtiene con mayor éxito el germinado de las mismas ya por último ya que tenemos todas nuestras semillas depositadas en este tipo de sustrato vamos a poner el contenedor en un área donde tengamos suficiente luz pero que no les dé el sol directo esto para evitar que se lleguen a quemar con los rayos del sol directo pero si es necesario que haya suficiente luz para que más rápido estas empiecen a germinar pueden ponerla cerca de alguna ventana ya sea del comedor de una recámara de su cocina donde les entre suficiente luz pero que no les dé el sol directo al menos en la primera etapa que es la de germinación ya una vez que la planta ya esté más o menos de este tamaño entonces estas si ya pueden tolerar el sol directo y solamente por las mañanas o por las tardes que les dé el sol no el sol del mediodía porque todavía no están aptas como para aguantar un sol tan intenso entonces hay que hay que cuidarlas en sus dos primeras etapas de crecimiento hay que recordar que cuando estas semillas están dentro de la grieta pues su primera etapa de desarrollo que genera las dos primeras hojitas que les llaman cotiledones básicamente se encuentran dentro de la grieta ya para cuando la planta sale de la roca o de la piedra es porque ya está más o menos de este tamaño si no es que está un poquito más grande y ya podrá tolerar tanto las condiciones de humedad como de luz y de calor que cuando están más pequeños y bueno amigos del canal eso era todo este video si fue bastante corto fue muy rápido y siguiendo estos pasos tan sencillos van a tener bastante éxito en el desarrollo de sus semillas de ficus bueno amigos una vez más agradezco que hayan entrado a este su canal de disfrutando del bonsai si les gustó este video por favor denle like si gustan recomendar el canal o el video con más personas que estén interesadas en el tema se los agradezco mucho y si quieren también suscribirse también todos son bienvenidos esto para enriquecer más el canal igual cualquier comentario cualquier experiencia que ustedes hayan tenido con ello y quieran compartirlo todos los comentarios son bienvenidos cualquier duda de la misma manera si está en mis manos con todo gusto se las aclaro bueno pues eso sería todo por este día cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo canal el próximo canal espero poderlo realizar de cómo poder obtener también una plántula de ficus como en algunas otras especies es posible ya sea por esqueje en el caso del ficus aparte de por esqueje también se puede obtener a través de una hoja si así como lo oyeron bien a través de una hoja podemos sacar raíz y de ahí tener en un futuro un hermoso árbol pero bueno eso será en el siguiente vídeo cuídense mucho nuevamente no olviden de darle like o suscribirse y comentar hasta luego no olviden no olviden no olviden no olviden de darle like